...ciudad Bolívar, Venezuela. Los vecinos del sector de La Lorena no daban crédito a lo ocurrido. Decenas de personas salieron a grabar una zona donde hay una gran cantidad de vegetación y cañas, totalmente dobladas. Los familiares están asustados, hay niños viviendo ahí y no hay ninguna investigación oficial de lo sucedido. No saben qué más puede haber ahí. Las imágenes son realmente escabrosas, pero si utilizamos la lógica y la razón, si un meteorito hubiera impactado con el suelo, nadie de la localidad seguiría vivo para contarlo. Ahora bien, en solo una noche, este acontecimiento sucedió. Este, comparte con nosotros parte de la preocupación que tienen acá en la comunidad. Explícanos un poquito qué es lo que ustedes han visto, qué es lo que ha ocurrido y por qué están preocupados por eso, por esa situación que ustedes consideran un poco inexplicable, que está ocurriendo en la parte de atrás de sus viviendas. Pero acá está bueno, nosotros estamos preocupados con lo que ponen ahí y inmediatamente estamos involucrados en eso porque prácticamente está en el patio de los ojos. Tenemos la incertidumbre que cayó ahí, que fue lo que logró hacer ese gran espacio, que eso parece un estadio, que lo pone a ver desde ese punto de vista. Y la incertidumbre que hay tantos niños aquí, y aquí tenemos que, 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 que comprometernos, o sea, no sé, necesitamos a alguien que venga y nos oriente y nos diga, mira, está pasando esto. Necesitan que tomen las precauciones correspondientes a lo que va a pasar, si son animales o son, como dicen, ovnis, pero que nos digan algo, que nos tengan en esa incertidumbre. Aquí hay muchos niños, incluso ya el lunes empiezan las clases, y como ya eso se ha corrido por toda la boliva prácticamente, entonces ellos van a tener la incertidumbre de querer pasar para allá. Y como tal, eso es un peligro que es un niño eterno pasando para allá. Toda esa zona perimetral, doblada, como si algo hubiera descendido. Hay testigos que afirman que algo sucedió, pero lo curioso de todo esto, que siguiendo la investigación, he dado con una filmación increíble, en Venezuela, de una nave extraterrestre, posiblemente de las mejores que hayáis visto jamás. ¿Qué es esa mierda, Marico? Hola, tío, Marico, si de aquí lo veo. No creo, Marico. Marico, lo estoy viendo. Marico, no creo, no. Marico, si, si, si. Marico, un plastillo, si está lo vi clarito. Si, 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 si. Papi, un plastillo volador, huevo. Si, 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 si. ¿Qué hablas, Marico? Está aterrizando, Marico. Papi, se perdió. Ahí está, ve. Está aterrizando. Velo, velo como va para abajo. Si lo veis. Papi, completito. Marico. Miralo. ¿Qué hablan? Ah. Ah, verga, que no me vayan a decir este buque es mentira. Pero aún hay mucho más. La investigación llega hasta el punto de conseguir encontrar a Freeman, la persona que filmó, que estaba junto a su primo, que realizó las fotografías que estáis viendo, nítidas, claras.